Lo anticipamos a comienzo de programa un proyecto muy muy interesante se llama Proyecto Hospedaje Familia de Nazaret y estamos con algunas de sus integrantes Viviana Blanc, María Piñeiro, Guillermina Zico y Soledad Sarabia que han invitado y han traído a alguien que sabe mucho y vamos a aprovecharlo, el ingeniero Juan Ramón O'Donnell quien es Coordinador General de Casa y Fundación Garrahan ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos Buenas tardes Bueno, chicas, cuéntenme, contame Viviana, ¿cuándo nace este proyecto? Este proyecto nace este año ya que lo veníamos pensando hace mucho tiempo pero no encontrábamos un lugar donde realizar el hospedaje así que cuando viene el padre Andrés a la parroquia del Carmen se le comenta y él nos da un piso, vamos a tener en la parroquia pero por ahora estamos usando dos o tres habitaciones hasta que se termine de acomodar las demás Bien, cuéntenme, chicas, ¿cuánta gente está pidiendo ayuda o hospedaje? ¿Cómo se manejan? Bueno, en realidad la idea es poder colaborar con la gente que está cursando o teniendo algún tipo de enfermedad y su familiar que lo acompañen y no tengan otros medios económicos para poder hospedarse acá en Tandil que muchas veces pasa de ciudades vecinas que vienen a hacer tratamientos oncológicos y bueno, la idea es, si no es posible por medio de su obra social o algún familiar que tengan acá, hospedarse en este lugar, ¿sí? Bien, y bueno, por eso ha venido a visitar a la ciudad reiteramos el ingeniero Juan Ramón O'Donnell que desde la Fundación Garrahan, bueno, tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Desde cuántos años trabajamos? La casa existe desde el año 97, yo puntualmente estoy desde el 2001 Así que ya la madre... Muchos años Muchos años ¿Y cómo funciona esta fundación? La casa es un programa de la Fundación La Fundación Garrahan tiene como objetivos apoyar al hospital Garrahan en muchos sentidos, en la parte de docencia, equipamiento, etc. Uno de sus programas es la Casa Garrahan que es donde se alojan los pacientes que están en tratamiento ambulatorio que son del interior del país y no tienen recursos ni cobertura Claro, porque sabemos que son tratamientos que duran mucho tiempo que cambia una estructura familiar porque uno de los dos tiene que irse dejar su trabajo y realmente es muy costoso Exactamente, y estamos hablando de gente que vive en el interior de la Argentina más de 100 kilómetros y que tiene que continuar su tratamiento y para eso está la Casa Garrahan que es un hogar de tránsito para los pacientes en nuestro caso con el acompañamiento de su madre mientras dure el tratamiento ¿Y eso puede ser trasladado acá? Digo, vos vení con toda tu experiencia a contarles a las chicas ¿Has visto el lugar? He visto el lugar, el lugar es maravilloso realmente tienen para empezar un camino recorrido ya lo que es la parte edilicia y se están organizando muy bien yo vengo nada más que para contar nuestra experiencia para apoyarlos para aprender un poco porque esto es un ida y vuelta siempre cada proyecto, cada ONG tiene una cultura interna específica y está enmarcada en una zona, en una región que requiere y tiene necesidades diferentes Específicas, claro Guillermina, ¿cuál es la consulta, la duda que van a aprovechar con la visita de Juan? Bueno, nosotros básicamente todos queremos que él nos acompañe estamos recién comenzando tenemos muchas dudas Juan ya estuvo Pero muchas ganas Eso descontalo muchísimas ganas Bueno, vos sabés que nosotros venimos con María haciendo acompañamientos con nuestro grupo y la verdad es que es una inquietud que teníamos desde hace mucho tiempo Juan estuvo desde esta mañana ya aclarando algunas dudas hay mucho por hacer pero bueno, tenemos ganas tenemos ganas, tenemos mucha voluntad sabemos de las necesidades de la gente conocemos, hay gente que tiene que venir y quedarse durante varios días para hacerse rayos, para hacerse quimios la gente tiene muchas necesidades y la verdad es que en la medida en que podamos ayudarlos acá estamos está bueno para eso María, esto está para madres con chicos chicos o para personas también más grandes que tengan que hacerse un tratamiento y no vivan en la ciudad ¿a quién está dirigido? Cualquier persona que esté en tratamiento oncológico puede ser un chico, puede ser un adulto y que no tenga una referencia tan tan vil donde poder alojarse para no tener que estar viajando o tener que estar haciendo tiempo en una plaza o no tener donde dormir para cualquier persona que esté en tratamiento oncológico adulto, adolescente o niños ¿y cómo van a hacer para que se contacten con ustedes? ¿cómo llega la gente a ustedes? y en principio es llamando a la parroquia hasta que nos organicemos una página y ahí poder comunicarse mejor pero cualquier interesado tiene que llamar a la parroquia del Carmen y ahí ellos nos avisan y nos ponemos en contacto con ellos Juan, sí perdón, no importa qué religión es abierto para todos el lugar es un espacio la parroquia no tiene que ser únicamente católica es para cualquier persona que lo necesita está buena esa aclaración porque a veces dice no, yo la verdad no soy católico no comulgo con la religión y creen que por ahí no pueden ir no, no no tiene nada que ver es un espacio bueno que es cedido y para aprovechar Juan Juan, desde tu experiencia con tantos años ¿qué es lo que te deja este trabajo? digo trabajo porque la forma realmente es un trabajo adhonoren con muchas horas de voluntariado con mucho amor y también poniendo de uno en situaciones que hasta deben desgarrar ¿no? sí deja más de lo que de lo que uno da en realidad uno recibe más de lo que da aunque parezca aunque parezca mentira porque cuando después de acompañar a una familia que está pasando por una enfermedad cuando las cosas salen bien la devolución es muy grande y muy movilizadora yo creo que este espacio que ellas están generando que han generado y en el cual estuvimos trabajando hoy a la mañana no solamente va a ser una cuestión de tener techo y una cama sino de que que estas familias puedan estar acompañadas claro va más allá del lugar va más allá y a su vez me parece importante que la comunidad también las acompañe a ellas a este grupo de mujeres y hay hombres también que están empezando con este proyecto porque es un desafío muy muy grande y van a necesitar apoyo por ahí vos podés ser que estás en los medios una manera de darles un apoyo informando a la comunidad y que la comunidad se comprometa y aprovechando bueno a que usen este espacio en el buen sentido de pedir lo que necesiten de ir bueno de ir difundiendo también lo que hacen así que nos queda para despedirnos aprovechen a hacer pedidos ¿eh? ¿qué se necesita? se deben necesitar tanto que padrinos después lo vamos hacemos una listita y vienen otro día bueno quedan comprometidas bueno y bueno voy a agradecer que ha venido que ha venido Juan la verdad que ya hace tiempo estábamos en contacto con él telefónico y bueno y Viviana fue a conocer Casa Garra Jamallá así que para nosotros era el proyecto primero era traerlo a Juan así que claro hemos podido cumplir el primer objetivo este hoy nos la verdad que nos llenó de nos llenó de información nosotros pudimos tomar decisiones importantes con respecto al proyecto así que nada una bendición que vino chicas felicitarlas por este trabajo que hacen Juan también a vos por tomarte este tiempo para venir no solo tienen buenas intenciones buenas ideas sino que además bueno quieren hacerlo de la mejor manera muchas de ustedes están reciclando el dolor que a lo mejor en algún momento de su vida han pasado por una situación complicada y esto de poder volcarlo hace bien ay me emociono también chicas y chicas muchas gracias y agradecerle al padre Andrés que no nos da ese espacio sino por ahora no lo hemos podido hacer bueno gracias 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 gracias